Buenos días a todas y a todos, pues comentaba que hemos celebrado una reunión con el Gobierno de Navarra, con representantes del Gobierno de Navarra, con el Consejero de Economía y Hacienda y las tres vicepresidencias y hemos celebrado una reunión que se ha desarrollado en muy buena sintonía. Desde luego, nuestra postura propositiva, nuestra predisposición, vuelve a quedar una vez más manifiesta y por parte del Gobierno hemos visto receptividad. La principal finalidad de esta reunión, que marca un punto de partida para una próxima negociación de los presupuestos del 2025, es dar continuidad a todo lo que hemos venido llevando a cabo desde hace ya años con el Gobierno. Hemos puesto encima de la mesa algunas de las cuestiones que no se han cumplido del anterior acuerdo presupuestario que está vigente y que sirve de base para afrontar una nueva negociación y al mismo tiempo hemos manifestado la necesidad de establecer una hoja de ruta clara de cara a la conformación de los próximos presupuestos. Esto es, para la semana que viene y dados los plazos tan estrechos que tenemos por delante, tenemos que tener todos los anteproyectos de todos los departamentos del Gobierno de Navarra que vamos a analizar en detalle para ver cuáles van a ser las prioridades del Gobierno de Navarra de cara a estos próximos presupuestos o lo que es lo mismo, en qué quieren gastarse el anunciado techo de gasto. Por lo tanto, tenemos como objetivos tener toda esa información ya para la semana que viene, también tener una explicación detallada acerca de determinados cumplimientos que bien por cuestiones de tipo temporal o por otras cuestiones nos tendrán que explicar exactamente cuándo se van a cumplir o si no se han cumplido o por qué no se han cumplido. Y como digo, lo importante es la actitud de Euskal Herria Bildu para seguir avanzando. Ya serían los sextos presupuestos, 10 presupuestos en total en los que la derecha no influye en las cuentas de Navarra para satisfacción de Euskal Herria Bildu, pero sobre todo para el bienestar de las navarras y de los navarros. Gracias.